¿Dónde se usan los robots? Un robot es una entidad o agente artificial electrónico o electromecánico, funcional y programable. Puede realizar acciones por sí solo para cumplir un objetivo específico para el que fue programado, a partir de la capacidad de percibir el mundo, procesar información y actuar en consecuencia. Cumplen una función clave en ayudar a los humanos. Los asisten cuando una persona está en peligro o en trabajo fuera del alcance de los humanos. Por ejemplo, en industrias con cargas pesadas o tareas repetitivas que pueden ser automatizadas. Como pueden ser gigantes o pequeños, pueden detectar presencias por medio de sensores, ubicarse en el espacio, desplazarse, tomar decisiones de acuerdo a un programa, entre otras posibilidades. Cada vez realizan más y nuevas tareas en la industria y en la vida cotidiana. Permiten reducir costos, mejorar la calidad y optimizar la utilización de los materiales. Los robots se construyen y se diseñan con formas y materiales diversos, siempre dependiendo de su función. Los usos de los robots son variados, pero es posible agruparlos por su uso. Poliarticulados. Es la variedad más extensa y fabricada. Se usan en fábricas y poseen algo parecido a brazos y pinzas. Robots androides. Son parecidos al ser humano o animales. Son utilizados en cuidados de personas enfermas, ancianos y equipos de rehabilitación. Robots móviles. Tienen ruedas o sistemas de oruga. Se utilizan para exploración en terrenos de todo tipo, incluyendo la Luna y Marte. Robots zoomórficos. Imitan a animales o humanos en sus movimientos. Tienen variadas formas de locomoción. Caminan, reptan, nadan o vuelan. Robots industriales. Suelen ser de gran tamaño. Se usan en fábricas y son capaces de hacer muchas tareas a la vez. Robots médicos. Se usan en intervenciones quirúrgicas y operaciones donde los médicos deben manipular tejidos muy pequeños con pinzas muy chiquitas. También se los llama así a los que se aplican en prótesis. Robots teleoperados y traductores. Se usan con operador a distancia en operaciones de alto riesgo, como por ejemplo desactivar una bomba. Robots híbridos. Son los robots que no entran en las otras categorías. Por ejemplo, robots con ruedas, brazos y con software de inteligencia artificial. Robots blandos. Este tipo utiliza materiales flexibles parecidos a músculos o gomas, que cambian su estado dependiendo de corrientes eléctricas que circulan por sus estructuras. Los robots están entre nosotros en lo cotidiano. Por ejemplo, el robot aspiradora. Limpia sin intervención humana. Tiene un sistema de navegación que le permite detectar obstáculos y construir un mapa de los recovecos. Robots para búsqueda y rescate. Tienen forma en movimientos humanoides. Interactúa en espacios abiertos y cerrados de difícil acceso o peligrosos para la vida humana. Robot cuidador. Se utiliza para la asistencia de adultos mayores, personas hospitalizadas o con capacidades diferentes. Puede ayudar en la movilidad, advertir ante peligros y facilitar la manipulación de objetos. La robótica no es cosa del futuro. Los robots están entre nosotros ahora mismo. ¡Suscríbete al canal!